Bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin, como veis en la miniatura y en el título se han anunciado de forma oficial todo el calendario de competiciones de 2024. A continuación te voy a explicar detalladamente todo el circuito de FNCS con esa final mundial que vamos a tener en este 2024. Presta atención, comparte este vídeo con tu dúo, con tu amigo o con tu grupo de Discord para que se enteren de las competiciones y empieza a entrenar porque el próximo campeón puede ser tú. Bienvenidos al Roadmap 2024 del Fortnite competitivo. Antes de nada te recuerdo que esto lo estamos grabando en la plataforma morada, pásate ya por twitch.tv barra suha gg que además de poder compartir momentazos contigo en directo vamos a estar cubriendo toda la FNCS que empieza ya, ya te voy avisando. Ahora hablaremos del calendario, de todo lo que trae, de cuánto premio, todas las dudas van a quedar resueltas en este vídeo pero pásate por twitch y también recordarte que justo abajo en el primer comentario y en la descripción tienes en primer lugar el enlace al Discord, discord.gg barra suha bienvenido a la clase, el sitio perfecto para encontrar dúo y poder empezar a practicar ya para esta FNCS encuentra dúo ya, da igual tu nivel, tu región o tu servidor en el Discord y también tienes el método .pro, la mejor forma de llegar a otro nivel en Fortnite aprende todo, optimiza tu rutina, optimízate tu PC, aprende a jugar de verdad Fortnite dando con los mejores profesionales del sector lo tienes abajo, vamos allá con los detalles de la FNCS Pues bien, la FNCS va a empezar el día 26 de enero y como veis aquí a lo largo de 2024 va a haber casi 8 millones de dólares en premios en esta FNCS que consta de 3 mayores, 3 grandes torneos y una final mundial como cambio importante respecto al año anterior porque como veis se mantiene bastante el formato hay una diferencia y es que no vamos a tener Last Chance Qualifier esa última oportunidad o repesca, torneo como por ejemplo Mr. Savage y Badeal consiguieron clasificar al mundial gracias a este Last Chance no va a ser posible en este caso y solo habrá, por decir solo 3 grandes oportunidades para clasificar al campeonato global de la FNCS que ya os adelanto que por ahora no tenemos información pronto hablaremos de ese torneo que si recordáis tuvimos la oportunidad el año pasado de ser en la retransmisión oficial en español y nos invitaron a Dinamarca a cubrir ese pedazo de torneo que terminó campeonando Cooper y Mero en una pedazo de locura que me voy a llevar a la tumba espero que se repita este año y podamos viajar, quien sabe, a Estados Unidos, a Asia, otra vez a Europa lo tendremos que ver, Latinoamérica quizá, ojito, ojito la FNCS en Perú pues ya os he adelantado que empezaba el 26 de Enero y es que esto es ya de ya antes de terminar Enero estamos ya con la ronda 1 de la clasificatoria no os preocupéis con todas estas rondas, ahora vamos a hablar del formato y os voy a explicar paso por paso como podéis clasificar a esta FNCS pero ahora lo primero que quería enseñaros será el calendario del 26 de Enero hasta, atención, el 24-25 de Febrero que será la gran final de este Major número 1 o FNCS número 1 con un parón de dos semanitas de por medio pero más o menos un mes de duración que, atención, volverá el 12 de Abil también prácticamente 25-30 días de diferencia entre un Major y otro no habrá mucho tiempo para descansar pero ni falta que nos hace hay mucha actividad y atención porque ya cerramos el Major número 3 con una FNCS que pegará en pleno julio y junio me gusta, calorcito, al menos aquí en Europa va a estar guapo, va a estar chulo estas tres Majors y luego también un Mundial que tendremos probablemente a final de año como ya os hemos dicho, no sabemos dónde y probablemente también por fechas cuadra que falta un torneo grande quizá una FNCS de solitario un All Stars como el que tuvimos algún torneo importante de sin construcción dejen en la cajita de los comentarios qué torneo grande les gustaría otro Winter Royale que vuelva a la Winter Royale aquí ya hay que especular vamos con el formato de la FNCS pues bien, en esta maravillosa fotografía que podéis parar la pantalla hacerle una captura y guardarosla aunque está en inglés se entiende bastante bien no os preocupéis que ahora iremos parte por parte pero lo primero que quiero que entendáis es el formato en abanico en grande, ¿ok? vamos a tener, atención cinco semanas de competición con una semana de esas cinco que será la semana de descanso ¿ok? en primer lugar vamos a tener unos clasificatorios abiertos estos Open Qualifiers que tenemos aquí unos clasificatorios abiertos que necesitará ser Platino 1 o superior para poder desbloquear este torneo dentro del TAP de competiciones así que sube ya a Platino recuerda que en el Discord puedes encontrar gente con la que subir de rango y atención porque tendremos dos oportunidades para sumar puntos en estos clasificatorios abiertos y pasar a la segunda ronda a esa semifinal no os preocupéis vamos a hablar de estos clasificatorios abiertos pues bien, como ya hemos dicho tienes que ser Platino o rango superior para pasar y tendremos dos semanas para poder competir en estos clasificatorios abiertos cada clasificatorio abierto es exactamente igual el uno del otro así que solo lo voy a explicar una vez pero que sepáis que se repetirá la semana siguiente para ir sumando puntos Suha, estás diciendo mucho lo de sumar puntos ¿para qué quieres sumar puntos? pues como ya os he dicho va a haber una tabla de constancia a lo largo de estas dos semanas una mini constancia va a ser como una mini liguilla realmente de dos semanas esta fase abierta donde tú en tu región y tu dúo tendrás que ir sumando puntos y pasar rondas en función de donde termines en función de la posición final de cada semana se te otorgarán unos puntos de constancia que podemos revisar también en la normativa de Epic y llegarás o no dentro de ese top 250 que clasificará a la semifinal de la FNCS en Europa y Norteamérica Central va a haber una pequeña diferencia respecto a las demás regiones como Middle East Brasil Oceanía Asia etc. va a haber cuatro rondas dentro de cada uno de los clasificatorios abiertos en las otras regiones habrá solo tres así que si eres de Europa o de Norteamérica Central las regiones rey que por cierto recordar que King y Facer se han venido a Europa para competir en esta FNCS va a estar guapísima la de Europa recordar que son cuatro rondas así que va a ser un poquito más difícil pasar a la semifinal aunque va a ser también más divertido mucha más práctica y mucho más contenido top para poder hacer alrededor de la FNCS cuatro rondas que como veis aquí clasificas en la primera juega a todo el mundo que sea rango platino o superior de ahí será el top 2000 luego el top 1000 y luego el top 250 para jugar la ronda 4 en función de cómo termines en la semana número 1 más en la semana número 2 se sumarán X puntos que si consigues entrar en el 250 clasificas a la semifinal o sea que esto es un poco el formato de los Open bastante guapo va a ser como una mini liguilla de dos semanas y creo que va a ser muy entretenido vamos a la semifinal para la semifinal necesito que prestes atención así que si a este punto del vídeo estás con el móvil en la mano déjalo y presta atención porque si no lo vas a tener que ver cuatro veces que es la única parte que es un poquito complicada pero te digo ya que vale la pena porque es un formato muy chulo muy equitativo y que realmente va a dar fruto los mejores jugadores de cada región vamos a ello lo primero que veis aquí es que tenemos un Upper Bracket o Upper Round o ronda superior como queráis llamarle en español en inglés o en francés básicamente una ronda superior una ronda de pros y una Lower Round o ronda inferior vale esto se repite a lo largo de toda la semifinal y vamos a explicar qué significa estar en uno o en el otro ¿por qué quiero estar en el Upper Bracket? ¿por qué quiero estar en la ronda superior? Suha pues bien la única oportunidad que tenemos de pasar de la semifinal a la gran final que es realmente donde queremos llegar es estando en el Upper Bracket constantemente los clasificatorios te va a dar la oportunidad de pasar a la gran final en el caso de la ronda número 1 el ganador de cada una de las 5 partidas del Upper Bracket pasará directamente a la gran final esto también se repite en la ronda 2 y además en la ronda 3 el top 25 conseguirá también acompañar a sus compañeros a la gran final es que por el Lower Bracket por la ronda inferior solo es hasta la última oportunidad cuando puedes intentar conseguir la clasificación así que nos interesa constantemente estar en este Upper Bracket o ronda superior ¿y cómo consigo clasificar a la ronda superior? suja pues muy sencillo para poder pasar a la ronda superior a lo largo de la tabla de constancia de los clasificatorios abiertos necesitarás hacer el top 50 para avanzar tienes que haber hecho top 50 a lo largo de la tabla de constancia de estas dos semanas de clasificatorios abiertos para pasar directamente al Upper Bracket al menos en la ronda número 1 porque os decía antes de empezar a explicarlo que me gusta mucho este formato una vez lo he entendido porque creo que es muy equitativo es muy real ¿por qué? porque a pesar de que en la ronda número 1 puede parecer muy difícil haber hecho un top 50 de constancia si no lo haces bien en el Upper Bracket descenderás al Lower Bracket y si lo haces muy bien en el Lower Bracket ascenderás al Upper Bracket es como una mini liga de primera y segunda división a lo largo de toda la semifinal mientras en el Upper Bracket los mejores irán pasando paulatinamente a la gran final los peores descenderán dejando oportunidad a los que lo hayan hecho mejor de la segunda división o Lower Bracket y esto se repetirá no solo una sino que dos sino que tres veces ¿ok? ya en última instancia para terminar de rellenar todos los huecos el top 25 del Upper pasará directamente aquí ya no te verás ni ganar una partida y en tan solo tres partidas el top 15 también terminará de rellenar la gran final una gran final que no tiene mucho misterio tan solo va a ser como siempre día número uno y día número dos seis partidas en uno seis partidas en el otro a partir de ahí saldrá la tabla y tendremos al campeón de cada una de las regiones la única diferencia así como matiz que tenemos respecto a formatos anteriores del 2023 es que en el día número dos las eliminaciones y en general los puntos contarán por 1.5 no sé si recordáis la época de José la época en la que Grefg y yo hacíamos los casteos juntos en la casa de Heretics en esa época el segundo día valía por dos y de hecho se formaba la gozadera porque como podréis entender la gente que iba peor en el día uno intentaba locuras en el día dos porque sabía que era su oportunidad de sumar los puntos por dos como si fuera un fin de semanas de puntos dobles en Nooktown 24-0 así que veremos cómo afecta eso al formato en general el formato creo que es un formato que si no lo habéis entendido volver a mirar el vídeo porque de verdad una vez lo ves dos veces ya no tiene ningún misterio es muy parecido al de años anteriores con algunas modificaciones que creo que lo hacen más justo más interesante y también con más días de competición o sea que creo que es muy positivo para todos empieza ya 26 de enero ya de ya si no tienes dúo entra ya para el Discord y si todavía no tienes drop map chequea los drop maps del método consigue ya todo papu porque nada empieza esta FNCS y bien antes de terminar obviamente no hace falta ni que lo diga lo habéis visto es en formato de dúos así que se confirma ahora sí oficial que el formato de dúos nos va a acompañar a lo largo de todo 2024 y ya os voy avisando que haceros a la idea de que nos va a acompañar a lo largo de todo 2025 26 27 y 28 que son los años que Blast Pro Series ha firmado el acuerdo con Epic Games así que ya está confirmado que vamos a tener FNCS y mundiales como este con muchos millones de por medio a lo largo de los próximos cuatro años hasta 2028 al menos ese es el acuerdo que han llegado hace nada con la productoria de Blast Pro Series y también enseñaros los premios que vamos a tener en Europa el top 1 se va a llevar 170.000 aquí veis la repartición hasta este top 50 la repartición también en Norteamérica para los que tengáis curiosidad vais parando el vídeo y también los premios en Brasil que habían bajado mucho significativamente veremos ahora que King y Facer han venido a Europa así pueden rascar parte de la bolsa de Europa y también los premios de Middle East para la gente que queráis recordar que hay Rishon Lock es decir solo se puede jugar en una sola región así que decidir bien donde las cogéis encontrar un buen dúo encontrar con quien jugar y ahora si nos vemos en próximos vídeos espero que te haya servido la información en cuanto tengamos más información de torneo recordar que esto se va a complementar con las cash caps con las solo las duo y probablemente mucho más torneitos está también confirmado que vamos a tener los torneos de FNCS de skins así que para los amantes de la torneo de la comunidad de la FNCS se va a repetir y un montón más de cositas en este 2024 activa la campanita suscríbete para no perderte nada de los torneos pásate por Twitch y métete en el método .pro la mejor herramienta para convertirte en la próxima leyenda de la FNCS hasta el próximo vídeo chao chao chau